¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Diste, mirá, dale mis consejos ¡Ay, no lloraría tú como lluvia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Diste, mirá, dale mis consejos ¡Ay, no lloraría tú como lluvia! ¡Ah, ah, ah! Diste, viá, dale mis consejos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómbete niño mío! ¡Cómbete niño mío! ¡Cómbete niño! ¿Cómbete niño mío? ¡Cómbete niño mío! ¡Cómbete niño ilusión! ¡Cómbete niño, ¡Cómbete niño! ¡Aver En un pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!